Nos piden resolver 70 menos 50, esto es igual a 7 decenas menos, espacio en blanco, decenas. Sabemos que 70 son 7 decenas, hay un 7 en la posición de las decenas aquí, por eso son 7 decenas, menos, tenemos que ver cuáles son las decenas que representa esta cantidad, este 50, nos fijamos que no tiene unidades y nos fijamos que en la posición de las decenas hay un 5, por lo tanto son 5 decenas, 7 decenas menos 5 decenas, 70 menos 50 es igual a cuántas decenas, pues ya que lo tenemos aquí en decenas vamos a restar las decenas, 7 decenas menos 5 decenas, 7 menos 5 va a ser 2, por lo que 70 menos 50 va a ser igual a 2 decenas, ¿y cuánto es 2 decenas? Aquí lo que nos están pidiendo es la cantidad, pero ya no en decenas, sino la cantidad normal, por lo que 70 menos 50 quedamos que son 2 decenas, ¿y cuántos son 2 decenas? Pues van a ser 20, 70 menos 50 es igual a 20, vamos a checar nuestra respuesta, es correcta, vamos a hacer otro problema. Ahora nos dicen que hay que restar 90 menos 40, pero primero lo tenemos que dejar en términos de decenas, 90 menos 40 es igual a 9 decenas, si nos fijamos en esta cantidad, este 9 está en la posición de las decenas, no tenemos unidades, aquí hay un 0, por lo que son 9 decenas, esto es igual a esto, menos, ahora vemos aquí tenemos un 40, el 40 ¿cuántas decenas son? Pues nos fijamos qué número hay en la posición de las decenas y hay un 4, son 4 decenas, 9 decenas menos 4 decenas, 90 menos 40 ¿cuántas decenas son? Bueno, aquí tenemos las decenas, 9 decenas va a ser igual a 5, 5 decenas, y ahora nos piden el resultado 90 menos 40, pero en la cantidad normal, no en decenas, ¿cuántos son 5 decenas? Una decena son 10, así que 5 decenas son 50, vamos a checar nuestra respuesta, es correcta, vamos a hacer otro problema más. Ahora nos dicen 30 más algo va a ser igual a 50, vamos a ver qué número tenemos que agregarle al 30 para que nos dé 50, bueno, si a 30 le agrego 10 van a ser 40, y si a ese 40 le agrego otros 10 voy a tener 50, ¿cuánto le agregué? Ah, pues le agregué dos dieces, dos decenas, es decir 20, 30 más 20 es igual a 50, así que 50 menos 30 ¿cuánto va a ser? Bueno, sabemos que 30 más 20 es igual a 50, ahora a este 50, que es este de aquí, le vamos a quitar 30, estos 30, ¿cuánto nos va a dar como resultado? Pues esta cantidad de aquí, la diferencia entre 30 y 50 es 20, aquí vamos a tener 20, dos decenas, ¿comprobamos la respuesta? Es correcto.